bueno mis compadres ya tenemos prácticamente como te comentaba la culata desmontada de la rebel ahora lo que vamos a hacer es una prueba de compresión vamos a revisar las válvulas de primero de escape porque la tengo en esta posición verdad entonces vamos a comenzar con la válvula de escape las tenemos acá pero vamos a hacer la prueba de compresión y te comento de a una manera muy práctica y fácil de hacerlo es agregando gasolina a las recámaras de la culata en este caso serían las válvulas de escape acá tengo como te explicaba la culata desmontada voy a poner gasolina en esta recámara de escape para comprobar si hay fuga de compresión si llegáramos a tener fuga de compresión la válvula de escape se nos va a humedecer inmediatamente de gasolina significa de que si eso pasa que necesitamos cambiar aparte de los sellos de válvulas asentar las válvulas este si es necesario cortar las válvulas para que asienten mejor hacerle una limpieza y y asentar las válvulas y cambiar el sello verdad un sello nuevo de válvulas ya con eso estaríamos eliminando la el problema de de compresión pero si no se humedece significa que la válvula está en perfecto estado a lo mismo vamos a hacer con esta vamos a ponerle gasolina quizás una por una para hacerlo despacio y poder tomar vídeo de lo que vamos a comprobar hasta acá te comento agregó gasolina si es posible vamos a llenar la recámara ahí está te puede fijar ya está llena de gasolina la recámara y si se nos llega a humedecer de gasolina la parte de abajo significa de que está en mal estado vamos a esperar unos minutos y si no pasa nada pues esta válvula está ahí en perfecto estado ahora si te fijas todavía la recámara de escape sigue llena de gasolina y aquí está en perfecto estado la vamos a poner en una posición más alta para que puedas apreciar mejor verdad se aplicaba está llena de gasolina pero no hay humedad significa que la recámara o la válvula de escape está en perfecto estado así que esta válvula no la vamos a tocar vamos a hacer la prueba de la siguiente tuvimos que ponerle el flash a la cámara para que tengas una mejor visión y si te fijas pues no hay no hay humedad no hay fuga de gasolina vamos a hacer la prueba con la segunda recámara para que veas que está buena bueno estamos a comprobar si en realidad está buena verdad lo vamos a llenar de gasolina y si te fijas ya está llena verdad ya llenamos ahí está puedes ver y ésta también sigue llena mira y puedes ver que no hay fuga de gasolina en ninguna de las válvulas de escape y eso es bueno eso es bueno porque te comento que no hay fuga de compresión verdad entonces lo más importante que las válvulas de escape están en perfecto estado y no tenemos fuga de compresión entonces eso quiere decir que nuestro nuestro prácticamente nuestro motor tiene buenas compresiones de el pistón hasta donde cabe de verdad porque acordate que ya tiene sus años de servicio pero no hay fuga de gasolina vamos a cambiar de ángulo quizá porque no logramos verla pero te lo voy a mostrar si te fijas no hay fuga bueno compadres vamos a proceder ahora a hacer la prueba de compresión de fuga de compresión en las válvulas de admisión justamente donde va el manipul aquí va el manipul de carburador entonces vamos a poner gasolina en ambas entradas para comprobar si hay fuga de compresión en las válvulas de admisión vamos a proceder vamos a poner suficiente gasolina hasta llegar a la recámara aquí se puede fijar pues ya pusimos suficiente gasolina tuvimos que cambiar de escenario a mi brother para que puedas comprobar que si tenemos problemas en las válvulas de admisión porque si te fijas la válvula de admisión si se nos está inundando de gasolina si se nos está inundando de gasolina y es específicamente en la válvula de admisión y también tenemos problemas en la otra válvula o sea que tenemos problemas en los dos cilindros los dos cilindros se están humedeciendo prácticamente de exceso de gasolina en la válvula de admisión verdad entonces si va a ser necesario quitar las dos válvulas de admisión y cambiar los sellos asentar las válvulas para eliminar este problema de paso pues creo yo que si lo hacemos con las dos válvulas de admisión creo que no estaría de más hacerlo con las válvulas de escape así que vamos a quizás a trabajar las cuatro válvulas de un solo aprovechando que está desmontada la culata de la honda rebel cmx 250 así que brother quédate con nosotros estás en sintonía de tu canal taller de motos el guasón sb bueno compadres te voy a demostrar como poder retirar fácilmente las válvulas de admisión y de escape de la culata de la rebel cmx 250 año 85 algo muy práctico muy fácil vamos a ver si intentamos cambiar los sellos de válvulas nosotros mismos y vamos a sentar las válvulas y hacer los asientos de válvulas de la culata de la rebel cmx muy fácil mira te muestro un cubo de bujía cualquiera no importa la medida ni nada solamente la vamos a ocupar para hacer martillo un martillo de goma y vamos a ponerlo si te fijas cabal en la cabeza de la válvula de la rebel cmx todo lo pones acá y un solo martillazo y ya prácticamente salen los cuñeros de las válvulas acá está uno mira vamos a dar otro golpecito más fuerte para sacar este cuñero y así de fácil listo mira ya salieron los cuñeros de la válvula ahora te lo compruebo acá está bueno la cabeza tenemos los resortes esto no importa la posición verdad este si el grande si te puedes fijar lleva al lado verdad aquí puedes ver que los en los aspirales más cortos van hacia lado de abajo y aquí se separan los aspirales de resorte esto si tienes que ponerlos en la misma posición para no tener problemas a la hora de armar las válvulas de la rebel ahora vamos a proceder te explicaba aquí están los dos cuñeros vamos a proceder a quitarlo de válvula de escape el mismo procedimiento bueno compadres ya retiramos válvulas de admisión y de escape de la culata vamos a proceder a hacer la medición de los vástagos de la válvula de admisión y de escape recuerda siempre que la válvula de admisión tiende a ser más grande de la cabeza es más grande la de admisión y la de escape siempre va a ser más pequeña pero vamos a medir los vástagos para ver si podemos comprar los sellos de válvula de la culata acá está mirad podes ver estamos hablando que prácticamente son 5 milímetros casi 5.5 milímetros el espesor de los vástagos de los vástagos de la válvula vamos a ver más arriba ya prácticamente donde va la donde va la el sello y en efecto pues 5.5 vamos a medir la cabeza del vástago de la válvula para terminar de confirmar y correcto es 5.5 5.5 es el espesor de la válvula de admisión de la rebel 250 vamos a medir lo que es la válvula de escape para terminar de confirmar y vamos a medir de la parte de más abajo y es el mismo 5.5 vamos a ver más arriba tenemos también 5.5 milímetros terminamos de confirmar en la cabeza y es lo mismo 5.5 milímetros el espesor de los vástagos de la válvula de la rebel cmx 250 año 85 así que vamos a proceder pues a buscar los sellos de válvula vamos a asentar lo que son los asientos de válvula para que no tengamos fuga de compresión vamos a cepillar para descarbonar y hacer una buena limpieza así que ese es el siguiente paso que vamos a hacer con las válvulas de la rebel cmx 250 año 85 viejo si te gusta lo que estas viendo suscribite a mi canal somos taller de motos el guasón el salvador saluditos bueno compadres este te voy a dar una demostración de como puedes descarbonar o limpiar las válvulas de la culata esto lo puedes aplicar para cualquier motocicleta sea japonesa sea china sea de procedencia hindú no hay ningún problema lo puedes hacer aquí te muestro las dos válvulas te muestro válvulas de admisión y válvulas de escape ambas las dos están bien bien llenas de carbón verdad están bien gruesas de carbón vamos a limpiarlas y vamos a ver si las podemos reutilizar porque te digo reutilizar verdad porque a veces no es necesario cambiar las válvulas pero va a depender de las condiciones de la válvula aquí a ver creo que logras ver la válvula esta está no está sucia muy muy sucia no como la válvula de escape puedes ver la válvula de escape está bastante sucia ahí está pues está bastante sucia y la válvula de admisión está un poco más limpia creería yo que estas válvulas ya las habían calveado o limpiado con anticipación verdad entonces te voy a demostrar como puedes ver si se pueden reutilizar estas válvulas o no ahora te vas a ayudar de una lupa porque una lupa a no ser que tengas un ojo que tengas una mirada muy buena la mirada para determinar si las válvulas están picadas o no en mi caso ya por mi edad ya estoy viejito ya necesitamos una lupa para comprobar si las válvulas están picadas o no verdad entonces yo utilizo una lupa ahí está esta lupa es la que yo utilizo para ver si están picadas como lo vamos a hacer te vas a apoyar de la lupa y vas a enfocar ahora tal vez con el teléfono no se puede pero vas a enfocar ya tal vez ahí si mira vas a enfocar con la lupa y a revisar todo 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 el contorno el contorno de la del contorno de la de la válvula vas a revisar todo el contorno de la válvula si la válvula está picada vas a ver unas caries donde está el brillo todo este brillo de la de la válvula este todo ese brillo de la válvula vas a ver si hay picaduras verdad si no hay picaduras algo similar a esta creería yo que no pero pero es bien difícil estar tomando vídeo y tratar de enfocarte con la lupa pero si no hay caries si no están picadas las válvulas si no hay hoyos en la pista esta cromada que tú ves puedes reutilizar la misma válvula verdad entonces acá me si no hay si no están picadas no es bien difícil enfocarla pero si no están picadas puedes reutilizar la misma válvula entonces yo lo que voy a hacer es primero limpiar con un cepillo de copas que se le he puesto al taladro limpiar toda la válvula y el vástago de la válvula o sea toda esta vamos a limpiar el vástago y a eliminar todo el carbón que pueda haber en la cabeza de la válvula como en el vástago ya una vez limpia toda la válvula vamos a revisar con ojo clínico ahí va apoyándonos de la lupa si no están picadas si no están picadas puedes reutilizar la misma válvula no es necesario comprarla el mismo procedimiento vas a hacer con la válvula de escape esta si pues está bastante sucia la vamos a limpiar muy bien cabeza y vástago vamos a hacer el mismo procedimiento revisar toda la pista de la válvula y si no tiene caries vamos a reutilizar la misma válvula que hayamos en este caso si las dos están buenas solamente cambiar los sellos de válvula y hacer limpieza en la recámara de la válvula acá te las tengo acá lo que vamos a hacer es siempre meter el cepillo de copas en la recámara de combustión de las válvulas para quitar todo el hoyín que hay por el uso de los años verdad de la motocicleta limpiar todo ya una vez bien limpio nos vamos a apoyar siempre con una lupa para revisar los asientos de válvula este que tú ves acá es el famoso asiento de válvula nos referimos a este este anillo tiene que estar limpio y que no tenga caries que no esté picada si no está picada igual podemos reutilizar todo verdad solamente vamos a asentar las válvulas y armarlas verdad así que el mismo procedimiento vamos a hacer con las dos recámaras pero primero vamos a trabajar las válvulas con la limpieza que vamos a hacer del cepillo de copas que explicaba que cómo lo vamos a hacer pues muy fácil mira no te vas a complicar es un trabajo que lo puedes hacer en casa siempre y cuando tengas las herramientas necesarias vamos a hacer la aclaración una vez tengas las herramientas necesarias lo puedes hacer yo no me complico tengo este trozo ahí está ella solita pues se detiene y vamos a hacer la limpieza ahora te voy a demostrar lo que te explicaba anteriormente ya hicimos la limpieza de la válvula te puedes fijar ya está completamente limpia ya quitamos ya quitamos todo lo que es el carboncillo de carbón el hoyín como lo quieras llamar que produce la gasolina verdad con la combustión ya eliminamos todo eso te puedes fijar voy a girar poco a poco ves si vas viendo voy girando poco a poco la válvula y prácticamente está limpia ahora lo que te explicaba que si te apoyas con una lupa vas a ver que no tiene caries la pista de la válvula y si no tiene caries si no está picada puedes reutilizar la misma válvula así que esta aparentemente está en buen estado solo limpieza hicimos limpieza en el vástago también de la válvula y está bien ahora lo que te quiero explicar por qué no quiero cambiar esta válvula es por lo siguiente si te logras fijar todavía es la válvula original de la motocicleta acá está creo que puedes ver que nos dice Japón verdad y está el signo que trae toda moto japonesa en la válvula entonces esta válvula es original todavía de la motocicleta verdad por qué no la voy a cambiar uno porque es japonesa y dos que la calidad es mucho mejor de una válvula reciente la calidad de los materiales de este tipo de válvulas es mucho mejor prefiero conservar esta válvula a poner una nueva definitivamente no lo voy a hacer esta válvula está limpia no tiene caries no está picada ya va limpia así que vamos a reutilizar esta válvula japonesa exclusivamente claro vea onda rebel 250 cmx año 85 primera edición de onda rebel lo bueno de las motos japonesas verdad así que vamos a reutilizar esta válvula lo mismo pinche moto pedorra lo mismo vamos a hacer con 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 la válvula de escape esta es la de misión vamos a hacer el mismo procedimiento con la válvula de escape y pues vamos a proceder a hacer la limpieza de la culata la válvula de escape oh man hay conversaciones divinas especiales únicas conversaciones que se vuelven canción como en esta ocasión alejandro 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 ahora te explicaba que después de hacer la limpieza a ambas válvulas y hacer el ojo clínico con la lupa llegamos a la conclusión de que las dos están en buen estado no están picadas no tienen filo así que vamos a proceder a utilizar a utilizar las mismas las mismas válvulas verdad a utilizar la misma válvulas ahí está ahí puedes ver bueno la cámara se desenfoca pero puedes ver que si están en buen estado lo que te explicaba que puedes ver que las válvulas aún son las originales todavía dicen Japón después de la limpieza acá está el resultado vamos a utilizar las mismas válvulas así que vamos a empezar a hacer la limpieza de la culata como te lo explicaba no 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 mira broder acá vamos a hacer la limpieza de la siguiente recámara puedes ver que prácticamente tiene bastante bastante hollín o carboncillo carbón prácticamente puede hacer exceso de gasolina podría hacer mala calibración de carburadores verdad posiblemente puede hacer que los sellos de las válvulas estén malos vamos a cambiarlos así que vamos a hacer limpieza a esta recámara y bueno compadre si te das cuenta ya le hicimos limpieza a la culata de la rebel ya tenemos limpia las dos recámaras ahí puedes observar que ya prácticamente están limpias metimos el cepillo de copas que tenemos acá en el caladro ahora te quería enseñar prácticamente toda la suciedad que ha caído prácticamente la suciedad que tenía en las recámaras ya está libre de carbón prácticamente ya retiramos todo el carboncillo el carbón que puede haber en las recámaras te comento que también acá quitamos los sellos que van en los escapes los sellos de bronce vamos a cambiar los dos sellos acá están son sellos de bronce que igual pues van a ser reemplazados para que no hagan fuga de sonidos y no suene demasiado fea la rebel así que lo que vamos a hacer ahora es limpiar prácticamente con con una navaja por dentro vamos a limpiar este con unas navajas verdad o con unas cuchillas el carbón que puede haber adentro de la recámara no van a quedar completamente limpia verdad porque lo estamos haciendo de una manera artesanal pero en lo que cabe tienen que quedar limpias y luego vamos a hacer el asentamiento de válvulas para terminar con la culatilla de la rebel 250 así que estamos compadres saluditos que habla de un dios falso un dios que no existe saben que estoy algo confuso la razón mi amaba ayer si de verdad existiera no hubiera tanta maldad como corresponder a un dios que amor cuando el dolor y melancolía derribo mi felicidad estoy harto de lo mismo con deseo de cambiar mi implora sujetar mi anel aunque sin él me siento bien la lógica de su existencia para mí eso no es un chiste porque la vida es la única evidencia de que existe el amor es tu que estar entonces tú siempre me amaste no tengo funcionalidad para que me creaste quisiera toparme contigo y aclarar si la muerte es tu creación y si me das la vida me castigo como creer en ti como vivir por ti si mi futuro se escapó de tus manos no eres eterno como pretendes creer tu amor si esperas que el primer error en mí para mandarme directo al infierno es que me parece algo sin razón el dar mi corazón a ti y supuestamente si me amas cuando muchos de sus pastores que me juzgan y señalan me han pedido el placer que da mi cama y si hubo uno de ellos que me dijo dios es fiel y si lo aceptas todos tus pecados serán perdonados entonces me pregunto yo porque si él me ama tanto y me perdona con VH yo me encuentro aquí infectado la madre que me vio nacer ya no me quiere ni ver porque su niño resultó ser la mujer me encuentro sola y pienso en mi soledad que no es mentira más grande que pensar que dios es verdad odio todo lo que soy así me opera y me transforma soy una mujer en cuerpo de hombre y cierro mis ojos porque todo es que lo veré mientras no se muestra en verdad bueno mis compadres ya prácticamente tenemos casi limpia la culata de la rebel 250 a esta hora de la noche estoy trabajando un poquito y algo tarde aprovechando que todavía hay un poco de luz verdad ya hicimos la limpieza en la culata lavamos con suficiente gasolina y sopleteamos toda la culata metimos aire comprimido con el compresor te puedes fijar pues ya prácticamente está limpia te voy a enseñar bueno la parte de acá acá viene el manifold de admisión donde van los carburadores de la rebel bueno te digo el carburador prácticamente vea solamente es un carburador pero para dos pistones pero también te comento que hay rebel que traen dos carburadores dependiendo del modelo de la rebel pero esta por ser primera edición es un carburador para los dos pistones ya está limpia esta parte te comento bueno limpiamos todo lo que son el panal decimos nosotros verdad para un enfriamiento mejor te comentaba que le quite los retenedores o los sellos de los escapes los sellos que van de bronce los quitamos los vamos a cambiar hacer una buena limpieza puedes ver casi al fondo que ya prácticamente están limpias las recámaras verdad de escape ya quitamos todo el exceso del hoyín ahora te muestro la parte de abajo de la recámara acá está mira hicimos lo que pudimos tratamos la manera de hacer una buena limpieza ya está limpia la recámara acá está lo que es la válvula de admisión válvula de escape si te puedes fijar que ya están limpias el otro también ya están limpias las dos recámaras hoy lo que vamos a proceder a hacer el día de mañana con luz ya de sol verdad para una mejor visión vamos a hacer los asientos de válvula vamos a sentar lo que se conoce asentar válvulas admisión y escape las vamos a sentar vamos a hacer el procedimiento de hacer los asientos de ambas válvulas para dar por finalizado el trabajo de la culata así que ahí estamos brother prácticamente ya con la limpieza de la culata te puedes suscribir a mi canal buscanos como taller de motos el guasón el salvador o taller de motos el guasón sb saluditos a todos gracias por estar en sintonía de mi canal bendiciones con ojos de amor y misericordia yo siempre te veo